Para FSI el acuerdo con el Cádiz Club de Fútbol es un acuerdo súper importante. Cádiz es un club en el que se está trabajando muy bien, en el que se está aplicando el máximo rigor científico en cada uno de los procesos, desde las categorías más bajas hasta el equipo profesional, y por tanto para nuestros alumnos es una oportunidad buenísima tener la posibilidad de poder venir a las instalaciones del Cádiz y poder realizar las prácticas en un espacio, en un entorno como este. Un acuerdo que es muy beneficioso para dos partes. FSI es una institución con mucho prestigio, que está haciendo acuerdos con clubes alrededor de todo el mundo, y creo que el Cádiz también es un gran club, que estamos en esa dinámica de querer crecer, de darle importancia al apartado físico en un fútbol actual cada vez más que demanda ese tipo de aspectos, y creo que es un acuerdo muy bueno para dos partes para seguir creciendo de la mano, y la verdad que estamos muy contentos de unirnos a esta familia. Es un partner en el que la línea de investigación va a ser uno de los principales activos de este partner. El hecho de que FSI ponga a su disposición recursos y medios a nivel humano y materiales, para desarrollar distintas intervenciones e investigaciones que puedan hacernos crecer como club y a nivel de fútbol como deporte en general, pues es algo muy beneficioso. En ese sentido, el partner entre FSI, Cádiz y Club de Fútbol, desde la perspectiva de FSI, es una oportunidad buenísima para ambas entidades, y desde el punto de vista de FSI, estamos súper orgullosos de poder realizar este partner. FSI, Cádiz y Club de FSI,